Aquí me ves desecho entre tus cosas Tragando las amargas horas Hundiéndome en este silencio Aquí me ves dejándome la vida Pegado a tu fotografía Echándote tanto de menos Mientras los días pasan Me inunda la nostalgia, la tristeza, el sentimiento Que aquí sin ti nada es igual Se siente el miedo Que las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va muy mal Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo Aquí me ves rogándote que vuelvas Que me perdones y que entiendas Que no soporto este destierro Aquí me ves tan solo como un hombre Al quien le has dado un duro golpe Y que se quema fuego lento Y tú que no me llamas Más dura la distancia, la tristeza, el sentimiento Que aquí sin ti nada es igual Que aquí sin ti nada es igual Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo Que aquí sin ti nada es igual Que se siente el miedo Que se siente el miedo Que las paredes de este hogar Están llenas de recuerdos Que aquí sin ti me va muy mal Que yo te quiero Que si tú vuelves alma mía Me regrese el alma al cuerpo Me regrese el alma al cuerpo